¡Suscríbete al canal! El problema de los cabos es que es una semana que es complicada, pero nunca se sabe. A día de hoy, yo confío algún año en poder estar, pero a día de hoy tengo que ser un poquito incoherente con mis objetivos prioritarios. Mi objetivo sigue siendo intentar alargar al máximo mi carrera y estar competitivo y para poder vivir semanas como las que hemos podido vivir esta semana en Acapulco, pues necesito llegar fresco. No lo sé, al final yo no sé lo que voy a extrañar el antiguo estadio o no, porque no he conocido el nuevo, pero la realidad es que como todos los cambios en esta vida, como he dicho antes, cuando uno ha vivido una historia dentro de una pista o dentro de un estadio, pues siempre los cambios dan un poquito de pena. Igual que cuando se cambió de pista de tierra a pista dura, pues yo había crecido y he hecho este torneo siempre sobre pista de tierra, ¿no? Cuando haya el cambio, pues claro que se genera un poquito de tristeza, igual que ahora cuando vaya a ver el nuevo estadio, pero seguro que va a estar espectacular, que si se hace es porque es para ir a mejor y seguro que va a seguir siendo un torneo como mínimo igual, sino mejor. No lo sé, ya se lo tienes que preguntar a los grandes expertos, ¿no? Yo lo único que confío haber hecho por el tenis es haber dejado un buen ejemplo para los niños y niñas, ¿no? Este es el único objetivo, después el ganar, perder, bueno, esto es parte del deporte en general, a veces se gana, a veces se pierde, pero bueno, yo sí que si de una cosa me gustaría poder decir que he hecho bien es que he transmitido cosas positivas dentro de una pista y fuera de ella, ¿no? Esto creo que es lo único que no me gustaría para allá.